Bastante bueno fue el resultado. Tuvimos pequeños errores y eso que nos costó dos partidos, que perdimos los dos primeros partidos, hasta que después nos fuimos recuperando. Por ahí un poco de falta de experiencia, porque es la primera vez que íbamos a jugar un Seven. Este equipo, todos conocemos que hace muy poco que se formó. ¿Cómo es? Pero, bueno, por ahí nos faltó un poco de lo que es experiencia en el tema de Seven, porque es muy grande la cancha, por ahí el Estado nos juega un poco en contra, porque estamos todos un poco fuera de Estado. Pero, bueno, después se nos acomodó un poco lo que es la idea, vendría a ser, o sea, acomodarnos dentro de la cancha y nos empezó a favorecer un poco los resultados. Hugo, me decías que la modalidad del torneo fue como la que jugaron en el campeonato de liga, digamos. Es decir, de los perdedores, el que mayor punto sacaba continuaba en el torneo. ¿Eso le facilitó a ustedes jugar la Copa de Plata y ganarla, precisamente? Claro, eso sacan el mejor puntaje de los perdedores. Y, bueno, salimos nosotros y no me acuerdo muy bien contra quién era que jugamos. Me parece que Villegas fue el otro equipo que jugamos la final. Y, bueno, eso sería la Copa de Plata. Vendría a ser como salir tercero, una cosa así. En definitiva, una experiencia sumamente importante, enriquecedora porque, como decías, no tenían mucha experiencia. En este tipo de torneos se vienen con un logro importante y, evidentemente, con muchas ganas. Sí, justo. O sea, veníamos ya bastante bajoneados del tema de lo que era el campeonato, que quedamos afuera. Y, bueno, esto nos ayuda a tener más ganas a seguir, ¿no? Porque medio que te bajonea bastante con lo que recién arrancamos. Son todas cosas que por ahí nos juegan en contra. Pero, bueno, sí, muy contentos por el logro que pudimos sacar, ¿no? Y me decías que la continuidad está dada el próximo fin de semana en General Pico, con un torneo similar. Claro. Justamente sí, es un torneo, es un 10. Debería ser de 10. Son, creo que son varios equipos de la zona. O sea, de acá, o sea, de la liga que jugamos nosotros, el único equipo que invitan, o sea, hasta acá es a nosotros. Pero jugaríamos con Santa Rosa, Pico, bueno, Villegas, no me acuerdo cuál otro equipo más. Creo que son, me parece que son como 10 partidos que tendríamos que estar jugando, sí. ¿Esto será el próximo fin de semana? Este es el próximo fin de semana, el domingo que viene. ¿Con la misma modalidad? ¿Van los mismos jugadores? ¿Cambian? ¿Van rotando? Esto es un poquito más grande porque son de 10. El que jugamos era 6. Como decía, iría todo el equipo porque los cambios son ilimitados, se pueden hacer todos los cambios que se puedan. Así que iría todo lo que es el equipo completo. Hugo, muchísimas gracias, felicitaciones, y bueno, ojalá que el próximo fin de semana también tengamos algún trofeo. Y si no, de igual manera seguir trabajando. No, seguro, eso va a ser lo que salga, ¿no? Siempre se deja lo mejor que se puede ahí dentro de la cancha, pero ojalá nos vuelva a favorecer y traer otra alegría más al pueblo. O sea, esto es nuevo y por ahí se entusiasma mucha más gente en ir a apoyarnos. O sea, nos apoyan cantidad en buscar más jugadores que se arrimen más ahí. Aprovecho el momento para invitar también que el que se quiera sumar, esto es algo muy lindo y también que es nuevo acá, pero por ahí muchos lo tienen como que es algo muy bruto, que si bien es cierto tiene mucho contacto, pero tiene mucha disciplina y es algo hermoso jugar a esto. Por eso aprovecho el que se quiera sumar, que vaya. Hoy justamente tenemos entrenamiento después de las 8. Así que el que quiera ir, bienvenido sea. Y dejame agradecerle a la gente porque siempre nos está apoyando, lo que es la comisión. la comisión y gracias a ellos pudimos formar el equipo y eso, que siempre nos está apoyando.